Dedicada para todas las mamás del mundo Gracias por traernos al mundo Y por tanto cuidarnos Las amamos Hoy agradezco a la mujer más bonita Por haber aguantado nueve meses con pancita No te importó ver tantos cambios en tu cuerpo Y renunciaste a tu vida pa' cuidarme todo el tiempo A los ocho meses levantabas mis cajidas Y hoy con 18 años lo haces diario todo el día Miles veladas cuidando mientras dormía Y miles de discusiones cuando desobedecía Te doy las gracias y te admiro de verdad Todo lo bueno que he hecho te lo debo a ti mamá Pues me enseñaste a leer y a decir siempre la verdad Eres tú mi inspiración pa' acabar la universidad Y no me importa que a veces tengamos discusiones Siempre que me has castigado has tenido tus razones Y has tenido que aguantar y sanar mis mal de amores A veces ni yo me aguanto y eres tú quien me compone Todo lo que tengo y más de lo que me merezco Eres mi abrigo en invierno Eres tú mi mundo entero Todo lo que tengo y más de lo que me merezco Que lo sepa el mundo entero Que te amo mamita Mi más grande bendición por quien siempre me hago más fuerte No sé qué haría sin ti mamita no quiero perderte Perdona de verdad sé que soy un imprudente Eres mi majestra amiga y mi más grande confidente Haces que hacer comida, lavas ropa y siempre cuidas a mi hermana Eres doctora y profesora porque guías Me tienes protegido, siempre eres mi policía No existe profesión que abarque tu todología Y sé que a veces los problemas te carcomen Aunque mires el espejo y veas que ya no eres tan joven Dolores de cabeza siempre mal a ti te ponen Mejor que me den a mí, yo doy la vida aunque lo escondes Sabes lo que me gusta, también lo que me disgusta Conoces mis sentimientos y sabes bien que me asusta Y aunque sé que las groserías no te gustan Te amo un chingo mamita, porfa no te me vayas nunca Todo lo que tengo y más de lo que me merezco Eres mi abrigo en invierno Eres tú mi mundo entero Todo lo que tengo y más de lo que me merezco Que lo sepa el mundo entero Que te amo mamita, mamá Es Martín Sandoval Arte Musical Hinc Ah 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 Ah